Música Bueno, ahora sí damos intervención a la última exposición en cargo de María Sanguinetti La verdad es que leí la revista y realmente todos los artículos especialmente los que refieren a la constitución lo hice con mucha... con toda la atención que pude no demasiada porque ahora estoy en un ataque de política adolescente de adolescencia política pero en cualquier caso lo leí con mucha atención y todos me resultaron muy fecundos como ya vieron las cosas que estaba comentando de modo que hay una tormenta de cosas espectacular para hablar es casi muy difícil no hacer pero bueno de Chaschetti rescato una cosa importante que es esa pasión constitucionalista uruguaya que tiene una doble lectura por un lado la de creer en la magia de las instituciones en la magia de la legalidad y en la magia de la capacidad transformadora de la norma pero también a la vez la vocación por esa misma norma y por el intento constante de resolver en norma los conflictos políticos porque todas estas constituciones responden todas a pactos políticos felizmente porque si no hay pacto político hay imposición política porque esas son cosas que a veces en la simplificación de los debates actuales siempre habla así como los que hablan en contra de la política que uno le dice si no hay política qué qué muchacho no hay pacto bueno muy bien no hay pacto qué entonces qué hay imposición de alguien sobre el otro el pacto es la esencia misma de la política y todas ellas digamos han resuelto situaciones políticas de un modo igual el artículo de Busqué me deja picando un tema que no es para hoy porque me llevaría muy lejos es el tema de las raíces del proceso de democratización uruguaya que es muy profundo muy interesante muy apasionante y que yo anoto que ubico el tema mucho antes todavía sino en el periodo de la revolución de la independencia en el artiguismo en las instrucciones del 13 en los congresos argentinos etcétera etcétera pero me parece un tema muy importante que sobre nada y que está detrás de todo esto y que también está emparentado con este tema de la constitucionalidad paso ahora a dos temas de los cuales hemos hablado poco pero que son fundamentales yo recién le decía a García cuando se habla de la descentralización del poder hay que saber también cuánto poder se distribuye el poder que se distribuía en el 30 era muy poquito era era el poder militar y el poder policial y la renta aduanera lo más para pagar el poder militar y el poder policial quiero el poder era eso el poder del año 18 ya era 8 y ahí viene un punto a mi juicio clave en la perspectiva moderna que es el artículo 7 cuando se consagra constitucionalmente la existencia de la empresa del Estado el famoso ente autónomo que pasa a ser un elemento absolutamente protagónico en el poder del Estado y en el desarrollo del poder y en el aumento del poder del Estado y si creo que hoy nadie puede dudar eso ya había comenzado el proceso indudablemente lo señala no sé cuál de los autores con el Banco República que comienza a guiar Teborda luego de la crisis digamos ya ya digamos se legaliza totalmente el gobierno de Valle etc el banco hipotecario y si ya había factores de poder importantes tener un banco del Estado muy importante eso es mucho poder ¿no? no lo tuvieron Rivera y La Valleja no iban a tener un banco no sé si lo hubieran hecho con ellos tampoco bueno si Rivera lo hubiera fundido y La Valleja lo hubiera agarrado a sablato lo más probable pero digamos que la distribución de qué poder de la cantidad de poder es fundamental por eso que con el correr de los años cada vez se va haciendo más importante la descentralización el poder cada vez mayor mucho mucho infinitamente mayor esto me parece muy relevante el artículo 100 que lo redactó Martín Martínez se me lo recuerdo que es una figura muy importante en la Constitución de 2017 es un nacionalista y fue ministro Don Pepe también que esa era una rara característica de Don Pepe ¿no? que siempre buscaba conservadores para concorrer pública y para el Ministerio de Economía ¿no? y él alguna vez dio la razón y dijo yo soy un reformador social ¿no? si no tengo conservadores que administren el Estado lo puedo llevar a la tierra pero eso es una figura extraordinaria desde el punto de vista de su capacidad el otro tema que no hemos hablado pero que para un un ballista es recorre nuestra historia es el tema del colegial que ahí es donde yo estoy menos de acuerdo con la Constitución del 17 es decir creo que la Constitución fue fundamental el punto de vista de la politización del país es decir del abandono definitivo del recurso en la guerra el recurso de la insurrección que ya venía dado por los hechos primero por la supremacía militar del Estado obviamente y ahí y en segundo lugar porque la conducción política que había comenzado a tener el Partido Nacional era evidentemente mucho más política fundamentalmente Luis Alberto Arreiro ¿no? que era un muy sagaz político que tenía claro que por el ángulo de la fuerza ese capítulo estaba terminado y que sí había que buscar los instrumentos del poder y la coparticipación del poder por otras vías que recorre la vida de Herrera desde esta época hasta 1951 hasta que muere ¿no? con su volterita a favor del colegiado contra el colegiado y a favor del colegiado ¿no? que es que domina digamos su determinación pero que no es nada más que la batalla por la proporcionalidad por la coparticipación y yo digo que ahí es lo peor porque la constitución tuvo de notable que politizó porque incluso lo que hoy vemos como una barbaridad que es esto de pasar votando cada dos años ¿no? seguro votaba mucho menos gente ¿no? y no había televisión y no había todas estas cosas ni politólogo ni había nada de eso ni había Facebook Live y todas esas cosas que uno tiene que hacer ahora ¿no? bueno era otro mundo ¿no? este pero evidentemente Pibel insistía mucho en esta idea porque le encantaba ¿no? Pibel es un buen ejemplo de esa cosa que hablamos hace un rato del contrapelo adentro de los propios partidos ¿no? porque yo le decía a don Juan le digo usted gran hincha va a usar va a usar un colorado a contrapelo y usted es un blanco a contrapelo porque don Juan era colegialista y estatista rabiosamente estatista ¿no? este y además colegialista y evidentemente que era un colegiado que adoraba que era el colegiado municipal que presidió el ingeniero este aquí tapas yo le decía usted adoraba a usar porque era lo mismo ¿no? ¿verdad? porque era autoritario en un partido liberal y confesional en un partido laico pero bueno este son los acontrapelo pero eso también define un poco una cosa que está muy bien definida en los artículos ¿no? que los partidos no eran homogéneos claramente no eran homogéneos tenían zonas muy tangentes yo creo que la solución esa este del gobierno bicéfalo fue el resultado de una transacción y ahí puedo digamos cuestionar la propia obsesión de don Pepe por el colegiado que recorre la historia del país recorre la historia del constitucionalismo recorre la historia de los debates de nuestros partidos ¿no? yo represento la última generación de ese debate ¿no? que tuvimos que terminamos con la historia en el año 67 ¿no? este en el año 51 cuando se se establece el colegiado esto se restablece después el colegiado ¿no? este nosotros los jóvenes estamos en yo tenía 15 años nada más y repartía el no en el barrio en el club de la lista 15 de la calle de Yahuarón y trabajábamos por el no el no ganó en Montevideo y perdimos en el bocún don Luis Valle digamos no no hizo nada en contra digamos al revés nada en contra ¿no? porque nosotros sentíamos que todo aquello era contra él y para impedir su segunda presidencia por eso la constitución en el 51 ya nació para nosotros polémica y débil y la del 17 este reparto del poder a mi juicio no resistía el embate de la realidad económico-social que estaban haciendo que este es otro tema que me parece importante lo que usted dice sobre el fenómeno ciencia política y teografía ¿no? que son digamos la influencia de las ideas la influencia de la economía de los tiempos digamos ¿no? ¿cuándo se pone a prueba esto? cuando la crisis es el 29 y ahí ¿de dónde fracasa la constitución del 17? fracasa porque un gobierno bicéfalo no podía enfrentar las consecuencias de una crisis tan profunda como fue la del 21 que generó toda clase de en fin de desarreglos una oleada de golpes de Estado en toda América Latina toda la influencia a su vez desde la izquierda del pensamiento fascista o corporativista que es muy importante también ¿no? toda la intelectualidad italiana había sido la constructora del pensamiento corporativista seguro hoy la palabra fascista es un tema que estudian ahora los llamados historiadores conceptuales ¿no? lo que quieren decir las palabras en distintas épocas ¿no? y ahora fascista y no resistió ¿por qué? porque todo el mundo miraba al presidente este era un país presidencialista ¿y usted qué hace señor? yo no tengo nada que ver con la crisis yo no tengo el ministerio de economía yo no tengo el ministerio de industria era muy complicado y por otro lado la administración de la crisis a cargo de un nueve buenos señores que a su vez repartían y distribuían demasiado el digamos el enfrentamiento a esa situación personalmente creo que lo hicieron inteligentemente ¿no? Carlito de Acevedo Barber la obra constitucional de los poderes constitucionales ante la crisis que es muy interesante pero pero ahí es el momento en el cual esta división del poder no resistió personalmente siempre pensé que esta no fue una buena solución los los vallistas se resignaron los nacionalistas se resignaron todos se resignaron y fue un pacto que en el momento sirvió pero que no estaba llamado a durar porque era artificial ahí había un pacto demasiado artificial así como el pacto de la laicidad o de la secularización sí estuvo llamado a perdurar ¿no? era un debate que ya venía de atrás y que culmina allí y formaliza digamos el concepto de la laicidad republicana que es tan interesante y que después se consagra para justamente curiosidad de vuestros colegas de los demás países en la ley de feriados que están un fenómeno de perplejidad interesante con suerte variada porque el día de la familia no logró tener vigencia mucho más la semana de turismo y ahí venimos en esta suerte variada de pugna digamos entre la legalidad y la realidad ¿no? que es tan particular pero allí sí ahí el pacto creo que es muy muy duradero muy importante muy consagratorio no es que no haya debates ¿no? porque los hay ¿no? ¿verdad? los hay hoy todavía ¿sí? no hay duda que hay hay muchos debates que que hemos tenido a ese respecto ¿no? yo mismo estaba envuelto en muchos de esos debates ¿no? este a mucha honra porque son unos debates que a mí me parecen interesantes ¿no? me parecen positivos ¿no? el debate de la cruz del papa por ejemplo es un debate levantado es un debate importante es un debate de madurez política institucional ¿no? este por ejemplo ¿no? este y que lo provoqué deliberadamente este porque dada mi condición de agnóstico militante ¿no? raza media rara hoy pero que todavía existe entonces me parece que este son el tema colegiado es muy importante el tema laicidad es muy importante el tema de la consagración de de los entes autónomos pasa a ser a mi juicio dominante dominante de Miqueli que es el que el que lo digamos un poco el que lo lo hace Martín Martínez pero de Miqueli era el tipo muy inteligente luego escribe además el primer tratado jurídico que son docentes autónomos pero artículo 100 es de Miqueli un individuo extraordinariamente inteligente con una una perifesia política que lo llevó a las cosas más este en fin más polémicas ¿no? aunque el último episodio de algún modo lo recata un poquito porque cuando lo nombran presidente de la dictadura después es presidente de la asamblea constitucional se niega a firmar nuestra proscripción y ahí es donde lo veía digamos que el último el último episodio de esa larga vida no fue no este y algún modo rescata un pequeño lugar de eso ¿no? y desgraciadamente él contaminó este y se lo digo también a las profesoras mujeres desgraciadamente él contaminó a una figura muy importante que es un mujer porque la ley más importante la más importante de la historia del país en materia de una situación femenina es la ley de la derecha civil de la chiquita de la chiquita de Miguel Sofía Álvarez Viñoli de Miguel desgraciadamente hoy sumergida en el silencio personalmente creo que contaminada digamos un poco por la por la por la por su marido ¿no? recuerdo que en el parlamento más de una vez cuando en nombre de mujeres y le digo si quieren ser justos ninguna mujer está identificada de modo más importante algo tan importante bueno sí pero que tal el marido el marido es el que la contamina bueno pero es muy injusto muy injusto porque eso fue realmente importante y además es una ley fantástica ¿por qué? porque es una ley sencilla ¿por qué? porque no es una ley casuística porque en el que ese es un tema muy complicado de nuestro constitucionalismo uruguayo y de nuestra legislación que es la tentación legiberante de llegar al detalle que normalmente termina generando más confusiones que aclaraciones ¿no? y es una ley muy buena porque luego le dio a la jurisprudencia la capacidad de ir viendo cuáles eran las derogaciones no la deroga por expresión deroga todo aquello que impune y ya está y eso estuvo muy muy bien es una gran ley de modo que creo que ahí el tema del colegiado es dominante el tema de la laicidad me parece muy importante y el tema de los entes autónomos muy 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 importante termino con una pequeña anécdota porque siempre hay que agregarle algunos toques de humanidad a esto ¿no? porque todos tenemos nuestra formación profesional la formación profesional del historiador es el anacronismo ¿no? el no entender las cosas o no narrarlas y contextualizarlas en función de los términos de su época ¿no? y estar demasiado dominado por la visión la patología de los de la ciencia política es la mecánica ¿no? les atrae tanto la búsqueda de los mecanismos que terminan en que la mecánica está más que la sustancia ¿no? entonces nosotros digo nuestra generación en el vallismo no éramos colegialistas nadie y entonces como digo yo tenía 15 años este digamos los otros muchachos digamos nuestra generación digamos Maneco Miguelini Segovia eran tenían 7, 8 años más que yo 10 años más que yo Jorge Valle 9 más ninguno éramos colegialistas y ahora habíamos nacido la vida política odiando el colegiado porque lo sentíamos una traicionada y por eso lo atropellamos más de una vez a él el primero que se atribió a escribir fue Selmar que escribió un artículo en la revista reporta hablando en contra el colegiado y yo puedo narrar tres o cuatro episodios en que lo atropellamos a don Luis y la respuesta fue siempre la misma miren muchachos para mí este el colegiado el colegiado fue un ideal muy acariciado por don Pepe jugó la vida lo que él con toda convicción sentía que era la mayor contribución a la vida hipocrática del país de modo que conmigo nunca cuenten para estar en contra del colegiado la revista ha sido un aporte muy interesante lo felicito a Jorge lo felicito a todos uno no es un no es un politólogo sino que es un político me ha tocado ser de a rato constituyente participé de varios procesos de ese tipo y creo que lo más importante que podemos reflexionar y que resume muchas de las inquietudes de ustedes es por un lado el gran contexto no se puede aislar no se puede aislar ninguno de estos procesos ninguno de estos procesos de los momentos históricos políticos económicos sociales ninguno de ellos el reclamo de esa lucha entre el reclamo de autoridad y de libertad recorrer la historia todos nuestros nuestros grandes líderes citaban a Bolívar recién si, Bolívar era el republicano frente al monárquico San Martín y terminó proponiendo una constitución más que monarquia con presidente vitalicio porque primero era el reclamo de independencia y después era el tema de salir de la anarquía y cuando viene la anarquía viene necesariamente la búsqueda de autoridad y la demanda cambia y la demanda cambia y sigue cambiando y eso es justamente yo diría el drama sustantivo a su vez de las instituciones y el ejercicio del poder cuando se debilita la institución y como esa debilidad produce la reacción contraria por decirlo con términos muy cercanos y muy polémicos si se quiere ¿no? que es un fenómeno Bolsonaro ¿no? es un reclamo de autoridad es un reclamo de autoridad un reclamo de autoridad frente a un estado al cual se ve débil frente a la a la a la inseguridad o al delito y a su vez débil por sí mismo por la corrupción entonces este personaje extraño que en otro momento no hubiera significado nada como no hubiera significado nada en los últimos 20 años de pronto encarna sustancialmente el reclamo de la sociedad y eso lo digo porque no se puede aislar nunca estos fenómenos constitucionales de los reclamos de la sociedad el proceso que termina con el 17 vuelvo a decir no se puede analizar disociado de lo que eran las ideas de los años 30 el drama de los años 30 que fue muy fuerte en todo el mundo ¿no? que engendró esa oleada totalitaria y autoritaria y que bueno ese es el desafío por un lado de los historiadores para entender y por otro lado de los cientistas políticos para explicar las mecánicas y por otro lado está el agonismo del político que es el que tiene que interpretar los tiempos y que naturalmente hoy son muy distintos usted señalaba recién lo que es la calidad parlamentaria de la constituyente eso es imposible hoy aquí y en todas partes por una cosa elemental y muy buena es el proceso de democratización de la democracia esa era en una república de doctores a veces alejados de la realidad por lo mismo brillantes casi todos ¿no? el yauri despreciado hoy pero que sin duda es extraordinario y notables también sus aseveraciones ustedes en general son muy despectivos de la constitución del 30 y yo ahí quiebro una lanza ¿no? porque la constitución del 30 fue un ensayo fundacional pero no respondía la realidad bueno la realidad tenía que decir artículo 5 artículo 1 mandan los caudillos arreglémosnos como podamos porque esa era la realidad social la verdad la constitución del 30 es un programa de gobierno es una aspiración que entre otras cosas establece por ejemplo la libertad la libertad pública los mandatos de gobierno que mal o bien mal o bien a su modo cada uno de nuestros caudillos respetó ¿no? el propio Rivera cuando entrega el mando porque creía que había terminado su mandato antes de lo que decía lo que decía el propio parlamento por ejemplo o aquel inefable decreto de Rivera cuando asume de nuevo sobre la libertad de prensa que empieza en tercera persona y termina en primera persona diciendo yo y mi ministro ¿no? es una cosa increíble en un decreto pero que es digamos lo que fue a mi juicio la labor profética de un Artigas que políticamente tuvo tantas debilidades o insuficiencias si se quiere que fue sin embargo mucho mejor militar de lo que se dice porque logró nueve años aguantar o ocho años una guerra perdida ¿no? una guerra perdida porque nosotros siempre tendemos a disminuir a los otros ¿no? nos olvidamos que el Ecor era el único el único el único ibérico que comandó una división bajo Wellington en el proceso de la reconquista había siete divisiones y Wellington que despreciaba a los españoles como milicia mejor dicho como ejército y los los apreciaba como guerrilla por eso los usó como guerrillero ¿no? y de todos los generales españoles y portugueses el único que usa el Ecor ¿el qué? nuestro Ecor que acá hablamos como que fuera un portugués de por allá que vino acá malignamente a combatirnos a nosotros y era un personaje impresionante porque los nuestros estaban perdidos del primer día lo que pasa que Artigas fue un militar mucho mejor de lo que solemos creer así como desde el punto de vista político tuvo tanta pero tuvo esa labor profética impresionante porque la verdad es que si uno mira nuestros caudillos con su escaso bagaje cultural sin embargo como les impregnó un sentido institucionalista que está en nuestra independencia y por eso nuestro proceso de la revolución de mayo es distinto al proceso de Buenos Aires y por eso de ahí derivan tantas otras cosas que nos han definido como república y que mi juicio está ahí en la raíz de toda esa excepcionalidad que tanto tenemos que cuidar y que más de una vez por descuidos hemos fracturado muchas gracias y que más de una vez Gracias.